Vamos a ver cómo tener pestañas verticales en Firefox. Vamos a abrirlo. Lo podemos hacer con una extensión gratuita. Voy a copiar esta dirección. Vosotros la podéis copiar de la descripción del vídeo. En la dirección que nos lleva la extensión. Le damos a agregar a Firefox. Le damos a añadir. Y ya lo tenemos aquí a la izquierda. Este panel también se puede poner a la derecha. Mover panel lateral a la derecha. También podemos ver en este panel los marcadores. El historial. La verdad que es bastante cómoda. Esta extensión para ver los marcadores historial, pestañas. Genial. Los marcadores. Tenemos que ver las comias Felicia.